Procuro olvidarte al ciento por ciento Dime que esto va a alguna parte Nuestro romance como la flor Que se secó en el medio del mar y yo sin regal Nadie me dijo que de abrazarte te podía ahogar Nadie me dijo que de cuidarte te iba a cansar Como una flecha no dejo presa Soy un animal que no sé llorar Que no sé reír Si no estoy cerca de ti Y es que es totototototototoy Del oso hasta del aire enamorado como un niño Y es que es tototototototoy Viviendo en una nube, esperando así un día subes Y bailamos, y bailamos Y bailamos, y bailamos Dándonos las manos hasta que sangren los pies Hay un miento de frente, que te come la cara Despierta tu cama, que te hace más fuerte Que tira una moneda en el parque triana, a ver si me trae suerte Y yo quiero decirte, que si luego olvidarte No sea para siempre Que no sea para siempre Y es que esto, to, 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 to El oso hasta del aire enamorado como un niño Y es que esto, to, 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 to Viviendo en una nube, esperando así un día subes Y bailamos, y bailamos Y bailamos, 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 bailamos Bailamo, bailamo, bailamos